Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, sé que os va a llamar la atención esto porque es que yo nunca suelo salir con cosas así pomposas pero esto pues me encantó. Mirad, es así, me voy a levantar un poquito y tiene esto, este vuelito aquí, ¿vale? y es corto. Y bueno, es de Sein, os dejo el enlace abajo si es que está disponible y mi código descuento que es para toda la web, un 15% de descuento. Y la negra que me puse en el haul de papelería, que muchas a lo mejor no lo visteis pero las que lo visteis os llamó la atención y los stories que hice ese día también es de Sein, también era muy económica y también como en toda la web vale el 15% de descuento, os dejo el enlace a las dos abajo. Y bueno, como veis en el título, este vídeo no tenía pensado hacerlo no tenía pensado hacer un vídeo al extractor ni tenía pensado hacer un vídeo comparándolos pero vista la cantidad de mensajes por Instagram y por YouTube que me habéis mandado diciéndome con cuál te quedas, con la espátula o con el extractor pues he decidido hacer este vídeo. La espátula ya tiene un vídeo con sus pasos, cómo lo uso veis que lo uso delante de la cámara, con qué productos, de qué manera todo, la información muy completa que os la dejo en la caja de información sin embargo del extractor no voy a hacer ningún vídeo porque es muy simple su uso y yo creo que sería un vídeo que, bueno, yo no porque me enrollo mucho pero sería un vídeo que duraría muy poco porque no tiene complicación ninguna entonces ahora os voy a contar aquí con cuál de los dos me quedo aunque cada uno pues es un poco para una cosa pero bueno, igual te puede hacer el apaño uno solo os dejo por aquí mi Instagram para que me sigáis por allí por allí tengo publicación de los dos con demostración de la suciedad que extraen los dos, ¿vale? que si es la primera vez que pasáis por aquí suscribiros al canal en el botón que pone por aquí suscribirse vamos con la entredilla y comienzo a contaros bueno, de los dos aparatos de los que hablamos son estos dos los dos son de la misma marca que es la marca IMFACE se compra en AliExpress y es la marca de aparatos de cuidado facial de la marca Xiaomi os voy a dejar el enlace a los vendedores a los que yo se lo compré en la caja de información estos vendedores se envían desde España o sea que en uno o dos días tenéis el producto en casa no como otros productos que pedimos a AliExpress que igual tardan un mes o vete tú a saber cuánto estos no estos se envían desde España y en un día o dos los tenéis en casa los dos hay varios colores creo que para los dos rosa, negro y blanco en este elegí el rosa en este elegí el blanco el color blanco no sé por qué suele ser más baratito un eurito más o algo así los dos rondan los 22 euros, 23 por ahí le anda a veces un poco sube, a veces un poco baja y el envío gratis en los dos cuando yo lo compré y todas las veces que lo he visto es el envío gratis los dos vienen en una cajita con sus instrucciones perfectamente precintados con su cargador y todo muy mono este de aquí lo llevo usando bastante tiempo y me gusta muchísimo y este me ha llegado más tarde este de aquí es una limpiadora una espátula limpiadora por ultrasonidos que lo que hace es que el ultrasonido hace un sonido como de vibración pero en realidad no vibra sino que es el ultrasonido el que hace ese sonidito y bueno, tiene dos posiciones y te hace como cuatro cosas aquí vale te esfolia que es el paso uno luego el ión más te limpia en profundidad los poros y el ión menos y el e-pulse es para aplicarte los tratamientos y hacerte un masajito que es así con la con la, esto como dándote un masaje vale con tu crema con tu serum incluso con tu mascarilla de tisú de estas de papel pues te la puedes poner y darte dura muchísimo la batería es muy importante tocar los laterales para que funcione esto de aquí vale cuando lo estás usando sobre todo para la extracción y bueno tenéis toda la información completa en el vídeo en el que os hablo de él y este de aquí pues nada solo tiene una modalidad que veis aquí que hay tres pero es menos intensa más intensa y más intensa ya está una modalidad en diferentes intensidades que es succionar viene con diferentes cabezales en la publicación de instagram los tenéis creo que son cuatro y para diferentes zonas porque este se puede usar en el cuerpo este no te dice exactamente de usar en el cuerpo la verdad pero bueno este se puede usar en espinillas de la espalda o movidas así yo solo lo he usado en la cara en la zona de la nariz a la intensidad la más alta porque soy como muy burrita esto se le da aquí dos veces y empieza a vibrar a succionar más que a vibrar a succionar tú te lo pones y esto te está haciendo como un chupetón este aparato de aquí te lo tienes que pasar esto hay que humedecer la piel y tal este no por eso os digo que hacerle un vídeo pues no este tenéis toda la información en el vídeo que os dejo abajo y esto pues es darle primero lo ponéis al flojo uy pues me aspira poco al medio uy me aspira poco pues al alto al más fuerte y os empezáis a aspirar no dejéis esto mucho tiempo en la misma zona porque se está chupando y os va a hacer un chupetón os va a dejar ahí un chupetón de la forma de esta boquilla tenéis que pasar no dejarlo en el mismo sitio pasar que yo me emocioné y ahí dándole así para arriba o para abajo a lo mejor en esta zona porque veía yo lo ves en la boquilla que está saliendo un punto negro y luego un chupetón que me creáis sobre todo aquí que hay como huesillo y aquí también me dice como medio chupetón que nada que dura unas horas no dura como un chupetón de estos de adolescente que nos duraba días esto dura unas horas vamos por lo menos el que me he hecho yo los dos que me he hecho yo y queda toda la suciedad en la boquilla esta de aquí de los puntos negros y ya está este ni te es folia ni nada esto es para sacar puntos negros no hay más no es tratamiento no te va a mejorar el aspecto de la piel no te va a dar luminosidad nada de nada solo te extrae puntos negros uy que le doy y ya está si lo queréis para eso para puntos negros de la espalda pues este es el ideal o para un chico que tiene muchos puntos negros en la nariz yo es para con las que he hablado con vosotras lo usáis para eso para vuestras parejas para los puntos negros de la nariz es por lo que os maravilla este producto de este aparato de aquí luego como uso pues a mi me parece que es muy largo y como que si lo coges de aquí ya le das al botón sin querer veis porque es que pasas por aquí ya se activa el botón entonces tienes que tener mucho cuidado y si lo coges de aquí atrás como que te quedas muy lejos del espejo para poder ver tú ahí cerquita como va saliendo la mierdilla aquí en la boquilla bueno entonces ese yo lo recomendaría cuando solo lo queréis para extraer puntos negros ya sea de la nariz o ya sea de la espalda sin embargo este de aquí pues si tenéis la piel bien esfoliada os va a sacar también suciedad sin hacer presión sin haceros chupetón ni nada o sea que para mí este es más respetuoso con la piel que ese de ahí y además os vale para hacer los tratamientos os vale para esfoliar que vais a tener la piel más luminosa por la esfoliación más luminosa porque si os dais tratamiento con esto os va a penetrar mejor os hacéis un masajito os va a ayudar con marcas con todo lo que te ayuda la esfoliación y el cuidado de la piel con marcas con la irregularidad de la piel con la textura con todo eso con la luminosidad se nota muchísimo sin embargo ese no ese te saca mierdecilla del poro y punto pero este a mí que yo tengo la piel muy esfoliada y me gusta tenerla completamente lisa como el culito de un bebé pues cuando tú y tengo los poros tirando abiertos en la nariz no tanto por aquí sí pero en la nariz aunque no los tenga tan abiertos al estar esfoliados tú pasas esto y por el ultrasonido va saliendo la mierdecilla igual no es tan es que no es tan agresivo como ese que a lo mejor un punto negro te lo logras sacar y este pues a lo mejor lo que saca son mierdecillas de menos cantidad de los poros pero poco a poco tú te los vas limpiando te los vas limpiando y con esto tú tienes un mantenimiento sin embargo eso es como algo más agresivo puntual los dos son efectivos ahora vosotras elegir para qué lo queréis yo estoy encantada de tener los dos porque cuando me dé el punto pues uso ese pero este me es más agradable me quita también suciedad me deja la cara esfoliadita aunque yo ya la tengo esfoliada me puedo dar un masaje con él si quiero con el tratamiento facial o con las mascarillas entonces pues aunque son para usos diferentes porque este no te dice exactamente que sea para extraer suciedad de los poros pero si tienes la piel bien esfoliada así que te la saca y este sin embargo pues solo es para sacar suciedad de los poros ni te esfolia ni te da luminosidad ni nada de nada y puedes hacer solo una boquilla así y tal este solo es lindizar por la piel sin apretar y sin nada este es más respetuoso y con este no te vas a hacer daño con este puede que te hagas daño si te emocionas ahí que te estás saliendo y te quedas mucho tiempo en un sitio y eso ni te va a esfoliar ni te va a dar luminosidad ni nada de nada entonces depende para que lo queráis yo este pues para una pareja que sí que le salgan por aquí porque a Marcos los tiene tan pequeñitos los puntos negros de la nariz que ni estos se los podía sacar son muy muy pequeños es que ni apretando le salen no sé los tiene como muy adentro y la piel poco esfoliada o yo que sé y muy pequeñitos muy pequeñitos que no esto tampoco se lo saca entonces pues sí en resumen pues yo optaría por este si no tenéis ninguno de los dos pero que cada uno es para una cosa y que este pues extrae la suciedad más bestiamente que este de aquí y no sé si tenéis alguna otra duda dejádmelo en los comentarios os dejo el vídeo de la espátula por si no lo habéis visto porque ahí sí que veis como lo uso delante de cámara y todo es que el extractor es una asquerosidad usarlo delante de cámara ya tenéis la publicación de Instagram que veis ahí la suciedad que me sacó a mí que no tengo puntos negros visibles pero sí tengo los poros abiertos y pues enseguida sale la suciedad de ellos la verdad con poco que aprietes sale la suciedad porque no tengo ninguna capa de piel muerta que impida que esa suciedad salga tampoco que impida que esa suciedad entre también eso es lo malo pero bueno limpiándonos bien la piel mañana y noche pues la vamos teniendo a raya creo que no se me olvida nada os dejo el enlace a los dos productos al vídeo y a otras cosas de interés que ahora no me acuerde en la caja de información comentadme cuáles son vuestras impresiones si tenéis alguno de los dos y cómo se han ido un besazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente adiós